hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy seguimos compartiendo información importante sobre el bono yanapay justamente nos están escribiendo por interno algunas personas con muchas dudas con respecto a la entrega de este subsidio hay muchas personas que nos mencionan que les está apareciendo este mensaje que estamos viendo aquí en la pantalla donde justamente dice no resultados para el dni hola estamos trabajando para actualizar la información del apoyo económico yanapay regresa a partir del día 20 de septiembre para consultar si te corresponde el subsidio monetario es así entonces que muchas personas están un poco con la incertidumbre si es que este mensaje se trata de un error de la plataforma o si es que es un nuevo cronograma que se ha emitido por parte del gobierno para que un grupo de beneficiarios el día de hoy 13 de septiembre cobre y el otro grupo cobre el día 20 de septiembre muy bien al respecto entonces se ha pronunciado el banco de la nación con respecto a esta duda que se está teniendo el día de hoy y ha mencionado lo siguiente muy bien el banco de la nación ha dicho que el día de hoy 13 de septiembre los beneficiarios de los programas juntos pensión 65 y contigo empezarán a recibir en sus cuentas de el banco de la nación el bono yanapay perú si tienes consultas puedes llamar a la línea 101 y protege tu salud y la de tu familia asimismo también acá me quiero detener dice no recuerda que sólo desde el 20 de septiembre podrás saber si eres beneficiario de yanapay y tu modalidad de pago ingresando a yanapay.gog.p no vayas al banco justamente el banco de la nación ha justamente emitido este comunicado donde efectivamente ya nos confirma que a partir del día 20 de septiembre recién pueden consultar su modo de pago y su fecha de pago los beneficiarios que no pertenecen a ningún programa social del estado entonces lo que el estado está mencionando es que si tú no eres parte de ningún programa social del estado como la pensión 65 el programa juntos o lo que viene a ser el programa contigo entonces tienes que ingresar a partir del día 20 de septiembre ok a la plataforma del bono yanapay perú para que puedas conocer si eres beneficiario tu modo y tu fecha de pago el día de hoy solamente están consultando su modo de pago y fecha de pago las personas que pertenecen a un programa social del estado entonces si te sale ese mensaje que hace un momento te mostré es completamente normal porque a partir del día 20 de septiembre tú tienes que consultar porque tú no formas parte de ningún programa social del estado muy bien entonces esa es la información que se está manejando el día de hoy espero que les haya servido este vídeo tutorial y estaremos ampliando más información en los próximos vídeos cuídense bastante nos vemos